El joven jugador, Franz González, habló en Cochabamba, dijo que pagó su rescindido de contrato. Tiempo atrás había un comunicado que se le había cedido a préstamo. ¿Cuál es la realidad de este jugador, presidente? Bueno, le pediría, por favor, tema del señor Franz González, si ha rescindido su contrato, porque este niño cobraba un sueldo muy alto que no estaba en este momento en la institución. O sea, la diferencia de su salario teníamos que pagarle durante todo el año sin que éste pueda vestir la camiseta orinegra. Además de ello, estaba con un monto de una prima demasiado elevada. Y para conocimiento de todos, el Stronger no ha pagado 80 mil dólares, no ha pagado absolutamente nada, que eso refleja nuestros estados financieros. Y los 20 mil dólares que han ingresado a la institución ha sido la compensación de los dinero que lo ha recibido y ha entrado a las cuentas institucionales. Ya, como ustedes lo pueden advertir, en el momento que ustedes lo quieran conveniente. Quería cobrar una cuenta del año pasado, que, bueno, ese ha sido el punto con el que yo he hablado, con el jugador le ha dicho, tú me firmas un recibo de que no se te adeuda y te firmo el préstamo. Si no, no. Frans González no quiso seguir en la institución, hubo mucha presión hasta sentimental para desvincularse de la institución. Y de esto, por si acaso, no solamente es mi palabra, estaban en ese momento los dirigentes de Palma Flor presentes y testigos de todo lo sucedido. Gracias. 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 Gracias.